Música Y vamos entonces a esta educación juntada con 2 de abril de 2005 Traen una lancha que aún hoy se practica en el Chaco Saldeño En el Chaco Paraguayo y en el Gran Chaco Boliviano En parte de Brasil Esta lancha de los pueblos originarios ancestrales Que adictan a un hoy, ahorita en el río Peronejo y en el Tomayo Esta lancha que nos identifica y que fue resaltada en gran parte por 100 de barrios Una antropóloga saliteña Les damos la bienvenida a Tomás La lancha toga de los pueblos amazonis, los cazadores, recolectores, habitantes de los días de hoy de nuestros grandes ríos Se caracteriza por ese saltito que van a ver ustedes Y ellos van cortando la lanza que es el elemento de casa Porque son habitantes del Chaco Y el Chaco significa territorio de casa Yo por ahí hacía broma para salir de todos con la lanza del sur y los pueblos cándidos Pero ellos lo practican saltando Les daban la lanza de saltar y el elemento de casa Y así van los antiguos Porque en el marco del Comodón y todos los pueblos aquí van a los fachatinas Estos son los ancianos Los portadores de la sabiduría Porque enseñaban a respetar la naturaleza y su fauna ¡Bienvenido a Tomás Central! ¡Magnífica! 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 ¡Magnífica lo que sí! Y inspirar toda nuestra imagina Tomás Centrales en este palco central ¡Segre su intuición por ti Y volar a ti Por un mundo sin comunicación ¡Libre! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la agrupación! Por la iluminada ¡Libre! 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 Fíjense en este cuerpo Donde vienen estas tres niñas adelante Esa es el que más no más se la pierde Normalmente los cazadores y cazadoras ¡Libre! 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 musicales para acompañar a la salubación. Bienvenido a Oso Cruz, a la parte de la grande porfeita y un tercero oficial de este momento, el corpus a la banda, y le digo a Oso, no alba, 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 alba. Y le digo a Oso, no alba, 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 alba. Y sin embargo, el racismo lo tiene chiquito en un sacobón, ¿no? Por supuesto, la muerte está también presente. Y los tomas, descendientes de las comunidades amas guaraníes, que fueron los amas guaraníes, nunca pudieron ser conquistados por los incas. El jueves próximo, las niñitas van a traer las plumitas en los tobillos. Y ahí ya los tenemos completitos ya, a las comestarias que están muy bonitas, muy bien logradas. Se ponen las plumitas en los tobillos y ahí está completito todo el marco de las comestarias. Se ponen las plumitas en los tobillos y ahí está completito todo el marco de las comestarias. Por la multiplicidad de colores, esto podría ser, no digo que sean iguales, digo que tienen elementos comunes, convergentes algunos. Y aquí se viene otro suervo. Y lo vamos a recibir con palmas también, ¿sí? Ellos se hacen hilachas, se entregan totalmente. Claro, así es, aquí están, sí. Estos son los mayores. En las comparsas andinas se les llaman los amautas, los achachili, los ariri. Tienen muchos nombres. Pero aquí, estos son los ancianos. Por eso ellos dicen, somos del bloque Tata. Somos el bloque Tata. Los ancianos de la comunidad. Los que forjan la sabiduría, los años. La cultura se transmite oralmente desde los teléticos, desde los tiempos iniciales. Bienvenidas, chicas. Muy linda la agrupación. Aquí va el cuerpo Tata de los Tobas Centrales. Muy linda la agrupación, verdaderamente. Creo que en esta edición, debemos equivocarme porque me da la impresión que está dentro. Lo mejor es cuando las Tobas. Miren el color que trae este cuerpo de Tobas Centrales. A mi llorando, oteando, mirando con profundidad la densidad de la...